Ya estoy comprometido, estoy muy ilusionado, la verdad que quería venir acá desde hace varios torneos y pues sí, muy feliz la verdad de estar acá. Es el equipo de México, es el gran equipo, ningún equipo se compara con este equipo, desde la afición, desde todo, yo creo que es una muy buena oportunidad que voy a aprovechar. Yo vengo acá a triunfar, a ser campeón, creo que Chivas está exigido a eso, todos estamos conscientes de eso y pues vengo a hacer historia acá y me veo disfrutando aquí mucho tiempo. Les mando un saludo a todos los chivarmanos, estoy muy comprometido con esta camiseta, tengo muchas ganas de salir al campo, de disfrutar junto con todos ustedes todos los partidos y pues espero que nos vaya muy bien esta temporada. Gracias por ver el video. 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.